La Luna La Luna por ser la Luna Lo quiso al viento robar Llevarlo de cumbre en cumbre Y no devolverlo más Se me ha vuelto cogollo el silencio De esperar en la orilla del río Y me gusta saber que un aroma laburante Se entiende a no ser posible el olvido Ay, 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 ay Menos este amor ¡Bravo! 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 Si en este mundo sin orillas, el único peatón sos vos. ¿Sabe, Platero, que al llegar al pino de la corona, me gusta acercarme a su pronco y acariciarse? Y ve del cielo a través de su inmensa y enorme copa. Lo beso, lo engaño, lo hago rabial. ¡No te asustes, hombre! ¡Vamos, qué te pasa! ¡Eh, quietecito! ¡Es que están pasando a Judas, tonto! Ahora las campanas dicen platero que el velo del altar mayor se ha roto. Platero, tú nos ves, ¿verdad? Platero, ¿verdad que tú nos ves? Con este tanto que es burlón y compatriotas, a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tanto, nació el tanto y con grito, salió del estornido barrial buscando el cielo. Con duro esperanza de un amor hecho calencia, se abrió camino, si mantei, que su esperanza es la de rabia, de dolor, de fe, de ausencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!